buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo de monetary gameplays bueno chicos el día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar nuestras construcciones primero que nada tenemos que tener un nivel arriba del 39 para poder acceder a nuestro departamento de arquitectura el departamento de arquitectura lo conseguimos en la tienda en el apartado infraestructura bajamos y vemos que lo encontramos a nuestra izquierda donde dónde estás hola 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 aquí está el departamento de arquitectura costará 95 mil monedas y nos dará para construirlo unas tres misiones las cuales van a ser muy sencillitas y no estén no tardaremos en tener la lista más de unos tres o cuatro cinco cuatro días más o menos una vez que ya la tengamos vamos a poder mejorar nuestras construcciones y en qué nos va a ayudar a tener nuestras construcciones mejoradas bueno es muy sencillo por ejemplo tenemos aquí la fábrica de construcción entonces aquí podemos acceder a estos elementos cuando nos pidan en las misiones y nada más son estos ocho elementos pero una vez que ya las tengamos mejoradas entonces podemos acceder a más elementos que nos van a pedir en las misiones por ejemplo yo aquí tengo cuatro que ya están mejoradas nos podemos acceder a más elementos como por ejemplo tenemos aquí este este la puerta también podemos hacer cinta que nos piden muchísimo en nuestras misiones para mejorar la tenemos que acceder a nuestro departamento de arquitectura le hacemos clic y él nos va a mostrar cuáles son las que ya tenemos listas para hacerles el upgrade o mejorarlas ok en mi caso bueno yo ya tengo mejoradas varias entonces este aquí ya me está pidiendo super box pero sin super box podemos mejorar hasta 6 hasta 6 gasolinerías podemos mejorar hasta 7 este bistros o sin listos podemos acceder hasta 55 este fábricas de carros nada podemos también acceder a 3 fábricas de comida mejoradas claro que si queremos podemos mejorar las demás pero entonces nos va a costar un super box aparte de conseguir estos elementos que nos van pidiendo en nuestras casillas también aquí nos va marcando verdad 4 de 7 4 de 7 y ya de ahí tenemos que pagar super bus hasta llegar hasta 7 por ejemplo 7 copisterías o 7 reloj así es chicos cómo se mejoran las construcciones entonces para mejorarlas tenemos que tener primero nuestro sitio de mejoramiento y una vez que lo tengamos tenemos que ir llenando lo que nos dan lo que nos piden de materiales para mejorarlo por ejemplo la fashion boutique yo aquí tengo que me están pidiendo 8 vestidos y me están pidiendo desarmadores entonces bueno pues tengo que cumplir con esto y una vez que ya lo tenga todo listo vengo aquí lo selecciono y se va a mejorar se va a tardar en mejorar ok lo mismo acá también por ejemplo en el centro de billar para mejorarlo también me están pidiendo estos elementos uno lo llena y ya listo para para ir accediendo a que las construcciones se vayan mejorando tenemos que ir incrementando el nivel de juego porque si no bueno nada más nos da una o dos opciones para mejorarlo y ahí nos lo va pidiendo poco a poco aquí en mi caso pues ya los tengo casi todos terminados y bueno es cuestión de que me decida gastar mis super box pero en lo personal prefiero guardarlos para otra cosita chicos y chicas saludos a mi vecina fanny que ya sabe que la quiero muchísimo y que para ella está dedicado este vídeo muchas gracias por haber participado mirando este vídeo acuérdense ponerle un precioso y maravilloso like suscribirse y dejar en la cajilla de comentarios si ya tienen alguna duda o alguna preguntilla por ahí chicos y chicas hasta luego bye